Muchas gracias, diputado Wences, Mujica. En primer lugar, pues es un gran honor estar compartiendo esta mesa con el gobernador de nuestro estado de Guerrero, licenciado Astudillo, Héctor Astudillo, y compartirlo de manera plural es más honor, porque una parte tan sensible como es la salud, creo que nadie se opone a un progreso o a un proyecto, mejor dicho, como es la construcción del hospital en Acapulco, porque es una parte muy sensible, es una parte que a los seres humanos nos pega mucho, más si no hay la posibilidad económica. Yo desde hace un año vengo compartiendo con el amigo Benjamín Sandoval Melo, pues esta inquietud y con la comisión intersindical, a mí me emociona mucho, no sabía que el hospital de Acapulco, desde que se construyó en 1945, pues cuenta actualmente con 80 camas, y para mí que vengo de la región de la montaña, pues lastima, porque todos tenemos la idea en la montaña de Guerrero, de que en Acapulco hay los mejores servicios médicos y cualquier situación difícil de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanos en la región, pues todo mundo corre a Acapulco, precisamente pensando de que ahí se va a encontrar la atención médica adecuada. Y yo la verdad, me da mucho gusto que el gobernador esté aquí y que esté impulsando este proyecto de manera decidida, acertada, contundente, porque sí, una cuestión que se hace de esa manera, pues es, es este, de veras digno de reconocerse, ¿no? Y me da mucho gusto porque estamos compartiendo una mesa plural, ¿sí? Y yo creo que debemos estar unidos, debemos estar muy unidos todos por proyectos que, pues detonan el desarrollo de nuestro estado de Guerrero, ¿sí? Debemos estar unidos todos, me da mucho gusto que compartamos la mesa, pero que empujemos juntos en, en este proyecto, ¿no? Vamos a hacer nuestra parte, gobernador, como diputados federales, los nueve diputados federales de Morena, la diputada de Encuentro Social y qué bueno también que está el licenciado diputado René Juárez Cisneros, porque todos juntos podemos hacer que esto se haga realidad, ¿sí? Y creo que ya hay muy buenas señales, ya bien lo señalaron, hay que hablar con Joel, con el secretario de Hacienda y por qué no, con el propio presidente de la República, creo que es una parte buena para nuestro estado de Guerrero. Ya hay otros proyectos, como le decían ya, el sureste mexicano está el tren Maya, en Oaxaca está, en el Istmo de Tehuantepe, el tren transísmico, en la frontera está lo del corredor turístico, donde disminuyeron el IVA. Y nuestro estado de Guerrero qué, ¿no? Nuestro estado de Guerrero necesita ya una señal positiva, de buena fe, ¿sí? Guerrero, como ya lo señaló el diputado Víctor, pues es un estado que ha contribuido muchísimo al engrandecimiento de la historia de México, ¿sí? Allá en Iguala nació la bandera nacional y en Chilpancingo nació la República, ¿sí? Y es un estado que merece mucho, ¿sí? Por su aportación que ha hecho a la historia de México, ¿sí? Y además es un estado, hablar de Guerrero es un caso de seguridad nacional, donde ya hemos coincidido mucho, ¿sí? Entonces, pues yo me felicito de estar compartiendo esta mesa y juntos, pues empujemos para que esto se haga realidad. Muchas gracias.